La casa de la familia Pérez se llenó de familiares y amigos. No fue un día común. Todos llegaron a celebrar los 104 años, si escuchó bien, 104 años de vida de Sabina Pérez de Pérez. Es una señora bien amorosa. Bueno, todos la queremos. Aquí está reunida ahorita toda la familia. Están mis tías, estamos los nietos, están los bisnietos, tatarañetos. Según el documento único de identidad, Abuela Sabina nació en Santiago Texacuangos en 1910. ¿Te estás preguntando que cuántos fuimos de hijos? Ah, pues sí. 12, que yo no había oído. 12, ¿verdad mamá? Sí me estoy haciendo sorda. ¿Y qué le quieres sacar los dulces? Sus hijos recuerdan sus enseñanzas, el valor del trabajo y a esforzarse por lograr sus metas. Un amor que, ya le digo, los 12 eran bien instintos, que nos criaron a todos con buena educación. Pese a su edad, Abuela Sabina goza de buena salud, rodeada de amor, y no es de menos, ya que tuvo 12 hijos. El tiempo ha pasado y su descendencia ahora ha crecido. Ha tenido la bendición de tener en sus brazos a 15 nietos, 24 bisnietos y 9 tataranietos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y ese es el secreto de la longevidad de Doña Sabina, que puso su vida en las manos del Creador. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.